Mi nombre es Marionel Villamizar y los estoy saludando desde el Bajo Cauca antioqueño y sur del departamento de Córdoba. Estoy apoyando a la Brigada Digital en la producción radiofónica y de audios en la prevención de los riesgos que nos están azotando en Colombia. Mi nombre en Twitter es Marionel y yo soy parte de la Brigada Digital.